Ahora vamos con nuestro analista profesional de TikToks Senior. Un aplauso para Ignatius Farray. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias. Gracias por darme una nueva oportunidad de teorizar sobre los TikToks. ¿Qué es mi especialidad? Ya te has metido mucho en ese universo, ¿no? Ya lo controlas. Lo descubrí el otro día, pero aquello era solo la punta del iceberg. Ha descubierto todo lo que hay ahí debajo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ir a... Te traigo hoy nuevos TikToks rusos. Ahí. TikToks rusos. ¿Me has hecho el fuck you a mí? No, a ese. Ahí está. Esa criatura de la noche haciendo el fuck you. Bueno, pues si quieres empezamos del tirón, porque lo que te traigo hoy es un TikToker. Como los del otro día, más o menos. No, pero hoy es todo un tío mismo. Un ruso que tiene flejes de millones de seguidores. Sí. Y que te lo voy a presentar en el primer TikTok y luego te voy a explicar por qué te lo traigo a él. ¿Vale? Vamos a ver el primero, para que Nacho lo conozca. Es este. Es este tío. Mira cómo ve. Está en el centro comercial. Esta es la chica con la que se cruzó, que también se decidió sentarse. Sí, es un código de ellos. Acuérdate que tienen su propio código. Uno era, el que más me gustaba era el aplauso irónico. El aplauso irónico. Hoy no hay aplauso irónico, creo. No. Pero hay cosas de este tío. A mí, después de ver varios... Te juro que me fascina la capacidad de convertir... Tiene un componente onídico. Quiero decir, esto es un centro comercial. Es un centro comercial. Pero me da la impresión, desde que el tío tomó la decisión de sentarse en el suelo, ahí ya estamos dentro de su cabeza. Claro. O sea, el centro comercial se transforma en un escenario mental. O sea, y seguramente, como espectadores del siglo XXI, nunca nadie tuvo el privilegio, como tenemos nosotros en la actualidad, de estar tan cerca, visualmente, del concepto de paja visual. O sea, paja mental. Paja visual. Está muy bien. Paja visual. O sea, me parece que ha conseguido... De repente, se cruza con una chica que le gusta el centro comercial. Desde que él tomó la decisión de sentarse en el suelo, ya estamos dentro de su cabeza. O sea, él seguramente sigue paseando con la chica con la que iba... Discutiendo, además. Discutiendo, además. Pero nosotros, de repente, nos deja en una nube, en suspenso, entre paréntesis, y estamos dentro de su cabeza, en la que él fantasea con la chica que se ha cruzado. Está haciendo una paja mental. Y si algo es totalmente necesario para alguien que se masturba bien, es tener las dotes de ser un gran o una gran novelista. Las grandes pajas son sinónimo de ser grandes escritores. Si tú eres capaz de fantasear hasta ese punto, tienes la seguridad del autoplacer a tu alcance. Vale. Margarita que hayas pillado ya a este chico. Yo creo que lo pillé, ¿no? Lo has pillado bien porque, además, todo lo que viene tiene mucho sentido con eso. Ahora viene de él... ¿Pero forma parte de una narración conjunta? Este no. Este es solo un aperitivo que te he puesto, que es un agape. Pero ahora sí que vienen tres que creo, yo creo, que forman parte de la misma historia. Vale, vale, vale. De hecho, vamos a ir con... Es que son ambiciosos narrativamente. Sí, sí. Bueno, vas a flipar con esto. Va con la piba otra vez. Hasta luego. Él es buena gente, tiene cara de eso, ¿no? Una ciega sin bastón, que en Rusia no... Ayuda. Ahí me va. Uy, alguien le ha sacado una foto. Quedabas con este pavo, ¿vale? Este es el que mal mete. Sí. ¿Esto qué es? No, perdona, si era ciega. Ciega, ciega, me cago en tu... ¡Pam! Es inexplicable. ¿Vale? Esa es la primera parte, digamos, en la comunidad del anillo de esta trilogía que te voy a poner ahora de TikTok. Seguimos con la onda telenovela, con la onda Culebrón dentro de TikTok. Al final, bueno, es que estos son más obvios o no. O sea, porque al final queda como que la chica es muy celosa y para ella es incomprensible. O sea, rápidamente no atiende a razones y no ve más allá. Simplemente se deja llevar por los celos de tener una foto de su novio con otra chica. Pero imagínate de que en realidad la chica no es que sea celosa, sino que odia de verdad a las personas ciegas. ¿Por qué estás ayudando a una persona ciega? Eso es lo que le dice ella, a lo mejor a su novio. O sea, no quiere... A lo mejor este va a ser el próximo anuncio de la once de Navidad. A lo mejor para darle un giro que sea todo como más controvertido. Bueno... Es una interpretación un poco libre, lo reconozco. Yo mismo tengo nueve dioptrías. Sería incapaz que yo me lanzara mierda a mí mismo. Claro, claro. Tú puedes enmenderte, ¿no? Claro, yo puedo hablar más. Vale, te voy a poner las dos torres. Quiero decir, la segunda parte de esta trilogía. Fíjate en detalles como llevan la misma ropa. ¿Te acuerdas que el otro día comentabas que todo pasa muy rápido en los TikToks? Todo pasa muy rápido. Rápido e interpretativamente muy abierto. Pues date cuenta que llevan la misma ropa y creo que es la misma canción. Incluso la que tiene el TikTok. O sea, es como una continuación que no le cabía. Con la misma chica de nuevo forman un partido. Sí, sí, es que es... ¿Te acuerdas del malo? Flequillo rubio, tal. ¿Te acuerdas, no? De los personajes. Ah, son los mismos ahora. Sí, sí, la historia sigue. La historia continúa, ¿vale? Vale. ¿Me lo ponen? Y tú puedes crear mentalmente un vínculo entre esos. No, no, es que es inevitable, de verdad. Es el malo, ¿verdad? ¿Mira? Que tira un vaso... Él siempre hace de malo, como en la serie de Eres una vez el hombre. Este preocupado, oye, tiraste el vaso y dice, ¡a la mierda! No tiene razones. Es malísimo porque no... Ah, él mismo se preocupa por... Claro. Ay. Y este ya se quedó con la piba. Ah, vale, vale, vale. Con la misma ropa, todo. Esto está pasando la misma tarde. Y él dice, esto no puede ser. Ven, que te voy a contar una cosita, ven. Y tú pibes tiró un vaso al suelo, tal. Y yo lo tiré. Y entonces ella dice, ¿cómo? Dejan hablar con él. Tiraste un vaso al suelo. Y entonces, vuelve. Vale. Ah, vale. Él como que le ha dicho que no vale la pena salir con chicos que tiran... Que no reciclan. Que no reciclan. Vale. Aquí lo que yo se hago en claro es que este chico ruso tiene un sistema ético a la mínima potencia. O sea, todo lo que hace... Él como que se vanagloria mucho, como que lo convierte en algo muy épico con la música. Pero en el fondo, ¿qué ha hecho? Ayudar a una persona ciega y recoger un vaso que estaba tirado en la calle y ponerlo en la basura. O sea, y él, claro, eso ya le abre las puertas de su amada. Porque, claro, es como la persona que dice, yo nunca seré un pederasta. O sea, está orgulloso de nunca ser un pederasta. O sea, la mayoría de las personas no somos pederastas. No es algo para tú estar tan orgulloso. Pero este chico tiene el talento de con cualquier cosa... ¿Te imaginas que ella se enamora perdidamente de él? Pero como diciendo, hostias, esta es una persona buena. Y luego, cuando empiezan a vivir juntos, se da cuenta de que el tío no da pa' más. O sea, ella se espera como diciendo, hostia, ayuda a personas ciegas, que recoge vasos tirados en la calle y los tira a la basura. O sea, aquí detrás de esto tiene que haber un sistema moral muy sólido. Recoger vasos solo le está permitido a gente que luego no se puede casar ni tener hijos. Como aquí los sacerdotes. Recoger vasos es como te mantiene al margen de la sociedad. Me encanta que estemos en este punto porque el último vídeo te va a encantar. Quiero decir. Por favor, me ponen ya el retorno del rey. Esa es la misma piba, ya se han cambiado de ropa. Esto es Benidorm. ¿What? Él escucha una voz. ¿Qué? Si es blanco y negro es recuerdo, acuérdate. Él está jugando al Candy Crush, no se da cuenta la piba. Murió ahogada. Claro, y se ha cortado ahora. O sea, murió ahogada por una negligencia. Una negligencia, o sea... Por un despiste. Por un despiste y él no llegó a tiempo de socorrerla. Seguramente estaba haciendo algo bueno, blandonando algo a alguna causa. Seguro que tiene un videojuego de ayudar a personas ciegas. Y estaba enganchadísimo. Llevándolos a banco. Claro, y la chica murió sin que él pudiera rescatarla. Ahogada. Y él como que tiene la memoria en la mierda. Claro, él tiene una paranoia brutal. Está súper trabado. Y a lo mejor siempre que recuerda el agua, el elemento del agua, le recuerda a su novia ahogándose. Claro. Destrávate. Destrávate. Pero le recuerda muy tarde. ¿Le recuerda? Porque el tío lleva media hora tirando agua al suelo. ¿Sabes lo que te digo? Como diciendo, ¿por qué será esto? Dice, ah, que se me murió la novia. Ah, es verdad. Pero claro, él quiere volver, él quisiera tener la oportunidad de volver al pasado y rescatar a su novia. Pero como decía Heráclito, no es posible bañarse dos veces en el mismo río. La vida fluye y eso ya queda atrás. Y ya solo nos queda aceptarlo. Y él no lo acepta. Destrávate. Destrávate, tío. Ya nunca más tu novia recobrará la vida. ¿Te imaginas que ahora coge la botellita de agua y va a una basura a tirarla? Hombre. Después de tirarse, me dice, vete a tirar la botellita ahora. El otro, el rubio, el del flequillo. Venga, tira la botella que ya no te vale para nada. Es lo único que le queda ya, reciclarte. ¿Qué te parece? ¿Eres fan de este chico ruso? Sí, lo veo naif y ese es su encanto. Quiero decir que no intenta ser rebuscado, sino el tío intenta hablar de corazón. Lo que pasa es que su corazón no da para más. Pues nada. Bueno, gracias. Pues hasta aquí los títulos de hoy. Muchas gracias, Nacho. Te llamo para la siguiente, que te traeré otros cuantos. Muy bien. Me vuelvo a mi sótano. A seguir elaborando teorías. Pues nada, un aplauso para Nacho. Gracias. All right.